Los recuerdos de mi infancia son muy bello. Fuimos pobres sin riqueza y sin dinero, pero a Dios cada mañana le agradezco que por madre me mandó un ángel del cielo. Yo no sé si se ha pisado compañero, una madre es muy feliz con solo vernos. A sus hijos en la mesa muy contentos y ella comerá después que estemos llenos. Gracias mamá por nombrarme por la noche entre tus ruegos. Gracias mamá por sentirte junto a mí si estoy enfermo. Gracias mamá por cubrirme la tristeza con tus besos. Aunque no estés junto a mí, tú no estás lejos. Tú me has dado y me darás amor eterno. Bendito gracias. Bendito Padre. Bendito Padre bendición a todos los que les pedirá señor. Gracias señor. Gracias señor. Los recuerdos de mi infancia son muy bellos Fuimos pobres sin riqueza y sin dinero Pero a Dios cada mañana le agradezco Que por madre me mandó un ángel del cielo Yo no sé si se ha fijado compañero Una madre es muy feliz con solo vernos A sus hijos en la mesa muy contentos Y ella comerá después que estemos tiempos Gracias mamá por nombrarme por la noche entre tus ruegos Gracias mamá por sentirte junto a mí si estoy enfermo Gracias mamá por cumplirme la tristeza de tus besos Aún no estés junto a mí, tú no estás lejos Tú me has dado y te daré amor eterno Gracias mamá por nombrarme por la noche entre tus ruegos Gracias mamá por sentirte junto a ti si estoy enfermo Gracias mamá por cumplirme la tristeza de tus besos Aunque no estés junto a mí, tú no estás lejos Aunque no estés junto a mí, tú no estás lejos Tú me has dado y te daré amor eterno ¡Gracias! ¡Gracias señor Alenca!